Cuando hablamos de redes sociales, todos tenemos la sensación de que tenemos carta blanca para escribir lo que queramos. ¿Qué no se puede escribir en las redes sociales? A ver, tenemos que aplicar un poco también el sentido común. Insultar, menoscabar, mentir... ¿Hay denuncias relacionadas con las redes sociales? Sí, sí que las hay. Aquí lo que se complica es la investigación. ¿Quién ha sido realmente? En el mundo analógico, yo sé que has sido tú. En el mundo online, así en el de las redes sociales, pues es verdad que es más inmediato y que dejamos pistas, pero también a veces la investigación es más complicada a través quizá del anonimato, de cuentas fakes. ¿Cómo actúa, por ejemplo, Twitter? Dependiendo de los casos que nos podemos encontrar, aplican las condiciones y pueden entender que un caso puede ser parodia, que realmente no hay difamación, con lo cual no te cierran, que en otros casos pueden ser más graves y en ese caso sí que pueden acceder. O si no, nos tenemos que ir a los tribunales y que los tribunales sean los que les digan a ellos qué es lo que tienen que hacer. ¿A vosotros como abogados os resulta difícil que finalmente, por ejemplo, Twitter cancela una cuenta? Cuentas de pornografía infantil o otro tipo de cuentas, está claro que las redes sociales sí que toman acciones, pero para otro tipo de situaciones en las que se le pueden dar más el día a día, pues sí que pueden ser esas tiranteces, porque realmente hay que hacerle entender a la red social que realmente eso está generando un daño a una persona que va más allá de una parodia, que va más allá de un comentario que puede ser de libertad de expresión, sino que, oye, usted, eso me está difamando, eso me está haciendo daño, eso puede ser una injuria, eso puede ser una calumnia. ¿Qué es difamar? ¿Es un delito? Puede ir desde un delito, porque puede ser una mentira, un insulto, una injuria, que sí que realmente están tipificadas como delito en el Código Penal, pero la difamación también puede ir contra el derecho al honor de la persona, ¿no? Trump dijo públicamente que Obama le había puesto unas escuchas, que luego se ha demostrado que es mentira. ¿Eso sería un caso de difamación? Está claro que eso a priori puede ser un caso de difamación, ¿no? Estás diciendo algo que realmente no ha sucedido y ahí habría que ver si realmente eso tiene una repercusión penal o ir a la vía civil y decir, oye, mira, has ido contra mi honor y poder pedir una indemnización por ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Y qué penas, qué castigos están tipificados en el Código Penal? Las injurias, las calumnias, que son delitos hasta dos posibles dos años. Si ya nos metimos en delitos de odio, en delitos de terrorismo, pues ya la gravedad de las penas pueden ir subiendo. ¿Te quería enseñar, Jorge, este tuit? ¿Esto tú crees que hoy en día, por ejemplo, podría pasar? Pues lo empiezo a dudar. Comparas con los años 80, cuando nosotros quizá éramos más jóvenes y te sorprendías, ¿no? Hoy te sorprendes de esas letras. Cuando Internet nos ha dado todavía mayor difusión de la libertad de expresión y ese tipo de derechos fundamentales, estamos viendo que lo que se pretende, pues quizá es que no haya tanta posibilidad de difusión y de libertad de expresión. ¿Y entonces por qué se dan ahora tantos juicios relacionados con este tipo de temas? ¿Crees que pueden ser ejemplarizantes? Se está intentando considerar que tengamos cierta autocensura. Es decir, que los propios ciudadanos, antes de darle al publicar y darle ahí y tal, nos lo pensemos un poco y hagamos un planteamiento de autocensurarnos. Y yo también espero que en muchos casos los tribunales establezcan bien claramente al final los límites.